Y también algo que hay que tener en cuenta también, que están en el centro de todo el tema de la caridad y la misericordia. Y esto lo vemos en el Evangelio. Jesús con sus discípulos, bueno, los discípulos suponen arrancar espigas, las comerías, no sé, arrancaban, estaban haciendo, no era un trabajo, pero sin embargo mal interpretaban los fariseos, están haciendo el sábado algo que no está permitido. Y Jesús nos dejó una gran enseñanza, porque dice, bueno, yo les recuerdo que ya ven que David, justamente el elegido, por Dios, que escuchamos recién en la lectura del profeta Samuel, tomaron los panes dedicados en el templo para los sacerdotes, para poder alimentarse. Y de acá quiero algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida siempre. todo aquello que es inhumano no es de Dios. Siempre tenganlo en cuenta, porque la caridad, la caridad de la misericordia está por encima del culto. Siempre tenemos que tener eso presente. Y también, dejar que decir, esta figura de San José, de hombre que pasa como desapercibido, en la gran humildad, cuando se entera de que la Santísima Virgen va a ser madre, él no desconfía de la Santísima Virgen, sino porque, dice, acá hay algo que es de Dios y aquellos somos humanos. Es decir, la actitud de la persona humilde, de la persona sencilla, y que ante el llamado de Dios, para que continúe junto a la Santísima Virgen, responde con ese sí y está hasta el final, que nadie sabe cuándo fue junto a Jesús y a la Santísima Virgen. Pidamos tener nosotros esa fidelidad, esa humildad, ese deseo de servir al propio, sobre todas las cosas. Y este año que nos ha regalado nuestro Papa Francisco, un año de la misericordia, es otra frase tan linda de ese grito que ha escrito, que, bueno, yo no lo tengo todavía, pero creo que podría decirme eso, el nombre de Dios es misericordia. Procuremos siempre, recordemos que el domingo de ayer veíamos esa lectura sobre el reviento, sobre el nuevo puesto sobre una tela abierta, y el vino nuevo puesto en hogres viejos. Es decir, tenemos que ir contemplando nuestra vida dentro del Evangelio, ir renovándonos permanentemente, para que la Palabra de Dios ven entre el corazón, y que Dios saldarnos, así como eligió a David, para ser Rey de su pueblo, también nosotros presentamos llamados y elegidos de Dios para llevar adelante la misión, se habla de la vocación, y eso es definitivo. En este caso, todos aquellos que deben dedicarse al cuidado de los enfermos. Que la Santísima Virgen de San José nos acompañe, y San Pablo nos guíe siempre por el camino de Jesús.